Música Cuando escucho un chamamé con estirpe bien campero Y quebrándome el sombrero como un saludo cordial Y un abrazo fraternal pa' toda esa gente linda Es la forma que se brinda este amigo sin igual Por eso quiero dejarles lo que en mi corazón hay Se hace un nudo en mi garganta si no suento un sapucay Música 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 En el pago de Atamisqui que grande la paisanada Que malgruesa de cuete y se cantan viejas vidala Y en el duelo del chamamé hacia el frente de la plaza Quedó de duelo una noche al irse don Coco Matar Pero están los acordeones que se salen de la vaina Y no hay mejor homenaje pa' quien ama la bailanta Que tocar un chamamé que marcó este y meta farra Que un paisano atamisteño no es chicharrón de bizcacha Música 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 Tú tenías un hogar cuando te fuiste de mi Te llevaste hasta el recuerdo y no supe que decir Parecías muy segura y partiste esa tarde Acepté tu voluntad no querías lastimarme Música No ha pasado mucho tiempo y hoy golpeas a mi puerta Dices que te fue difícil lo que pensabas no era Hoy es tarde ya lo ves yo no vuelvo hacia atrás Las cartas están jugadas para bien o para mal Hoy es tarde ya lo ves yo no vuelvo hacia atrás Las cartas están jugadas para bien o para mal Música Soporte tu alejamiento se hizo duro el corazón Yo te di lo que querías pero me fallaste vos Música Ya no sirve que mi flores ni que me pidas perdón Yo contigo nunca más hasta aquí llego mi amor No ha pasado mucho tiempo y hoy golpeas a mi puerta Dices que te fue difícil lo que pensabas no era Hoy es tarde ya lo ves yo no vuelvo hacia atrás Las cartas están jugadas para bien o para mal Música 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 La vez que me tocó andar bastante necesitado Y me arreglé siempre solo que andar mal acompañado En la vida siempre supe no es pa' todo la igualdad Uno tiene buena cama yo en mi castre duermo igual Siempre fui un luchador siempre fui un luchador a pesar de la pobreza Enfrenté la situación con dignidad y nobleza Se habré sorteado escollos porque es parte de la vida Pero yo sigo afirmando que un resbalón no es caída Música 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 Y en un vuelo de palomas vino un ángel, me entregó todo ese amor y ese eres tú Amor, gracias por ser como eres, el pasado no interesa, lo sabes Lo que vales, lo que llevas dentro del alma, la sonrisa y el amor de una mujer Música Sos la aurora de mi nuevo amanecer, sos la brisa que alimenta mis suspiros, cuando solo me encuentro sin ti Esta canción que tiene un sentimiento, como un cuento en un libro se quedó Es por eso que quiero ser tu dueño, como un leño arder en tu corazón Amor, gracias por ser como eres, el pasado no interesa, lo sabes Lo que vales, lo que llevas dentro del alma, la sonrisa y el amor de una mujer La sonrisa y el amor de una mujer Música 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 Que triste fue ese día, la hora de tu partida Te fuiste hacia Dios, como un soplo en la vida Con tu temprana edad, los sueños he hecho pedazos Por qué quiso el destino, nos seguimos preguntando Tu madre aún te espera, te imagina regresando Con la sonrisa de siempre, un beso o algún abrazo Tu presencia a nuestro lado, ya nunca lo será Y estarás en la memoria, hasta la eternidad Que goces de la paz, en la presencia del Señor Donde siempre están los buenos, los elegidos de Dios A veces por las noches, una plegaria elevo Percibo tu presencia, serena en el firmamento Desde el día en que te fuiste Hay una estrella más en el cielo Música 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 Me gusta que trote la tabla cuando la nota cargada Mejor lejos del queso, que puede caer pasada Pide cancha por ahora, si con plata lo amenaza Tira medio rondana, de esas que nunca fracasan Así es el gran tabliador, desconfía en la jugada Una vez que hizo unos tiros, y la tiene bien mantiada Le ha de clavar en el queso, como abispa tomando agua Música 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 No cambies nunca mujer de mi alma Música 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 Por más que el cielo traiga tormenta Música 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 Vuelvas del brazo de otro amor a ser feliz Tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma, una sola espina más me matará Tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma, una sola espina más me matará Tengo tantas espinas en el alma, una sola espina más me matará Tengo tantas espinas en el alma, una sola espinas en el alma, una sola espina más me matará Se amanece rezando para pedir o dar gracias por el pan y el trabajo Patrón de los humildes, nunca dejes de ayudarnos Siempre estás entre nosotros, amado San Cayetano Bendice nuestros hogares, santo bueno y milagroso Siempre levo una plegaria y aquí te estoy recordando Porque tú siempre lo puedes, bendito San Cayetano ¡Gracias! 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 Por ser buena y fiel amante, por ser todo para mí Por colmarme con tus besos, por hacerme tan feliz Si el quererte es un pecado, que me lo perdone Dios Como a vos te has perdonado, por quitarme tanto amor Sos el agua, sos el pan, sos el aire y mucho más Que me hace compartir un mundo de amor y paz Sos la luna, sos el sol, sos de mis ojos la luz Que me excitas al vivir, una tierna juventud Por ser buena y fiel amante, por ser todo para mí Por colmarme con tus besos, por hacerme tan feliz Si el quererte es un pecado, que me lo perdone Dios Como a vos te has perdonado, por quitarme tanto amor Sos el agua, sos el pan, sos el aire y mucho más Que me hace compartir un mundo de amor y paz Sos la luna, sos el sol, sos de mis ojos la luz Que me excitas al vivir, una tierna juventud Música Música Siempre alegre y divertida, era la vecina mía Predispuesta que en dona, danzarina y de ropa liviana vestía Cuando un gancho del montón, empujado por la bebida La encaró como diciendo, esta será mía Ella lo sobró de entrada, lo que el gancho pretendía Así en dos o tres palabras, le dio a entender enseguida Por la plata baila el mono, los ecos a hundear cachilo Música 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 Desde este lugar lejano de mi Santiago natal Hoy como siempre extraño lo que yo vivía allá Del trabajo en el campo, en ese rancho paterno Fogón, tortilla y mataco El horno de barro y el mortero El baldear para las cabras El baldear para las cabras Las tropillas con cencerro Mi viejo con la mancera Mi mamá prensando el queso Para los fines de semana Arrimarme hasta el pueblo Donde en un barrio tenía Amigos que lo recuerdo Ojalá Dios me permita Que pronto vaya a verlos Música 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 Cuando se asoma alegre el sol Suben los campos del talar Junto a las vías Van los vinceras Llevando como el caracol La casa cuesta y al azar Van los vinceras Todos los días Ellos no saben del dolor Y en cada boca hay un cantar Y a gritos dicen Sus alegrías Lincheras soy Corro al mundo Y no se donde voy Lincheras soy Lo que gano Lo que gano lo gasto lo doy No se llorar Ni en la vida deseo triunfar No tengo norte No tengo día Para mi pobrecidad Para mi pobrecidad Música Lincheras soy Torro al mundo Y no se donde voy Lincheras soy Lincheras soy Lincheras soy Lo que gano lo gasto lo doy No se llorar No se llorar Ni en la vida deseo triunfar No tengo norte No tengo guía Para mi todo es igual No tengo norte No tengo guía No tengo guía Para mi todo es igual No tengo guía Por mi Altra